213 y Daniel 74. Esto nos hace, el PAN nos necesita a los tres. Yo como representante del Comité Estatal y Nacional les quiero pedir que se sumen, que ustedes escucharon a los mil militantes que gritan unidad, que gritan trabajo, que gritan seguridad, que gritan que sus familias quieren estar en paz. Muy bien, muy contento, entusiasmado al ver los panistas zamoranos listos para enfrentar un 2021 en unidad, con ganas, más de la mitad de las personas que podrían participar, participaron. Decirte que hubo al inicio cuatro participantes y después uno se suma a otra expresión, quedaron tres. Y pues ya vieron ustedes una elección reñida, pero con mucho respeto, estuvimos escuchando los discursos, las presentaciones y la diferencia fue por siete votos. Así que los necesitamos a todos y aquí los vieron ahorita sumados. Fueron 213 a 207 y 74. 213 para el doctor Jaime Ramírez. Jaime Ramírez, Susana, 207 y 74 Daniel. Deputado, ¿cuál es el mensaje que da Acción Nacional aquí en Zamora? Fuertes, con muchas ganas, con mucho brío, con mucho respeto. La verdad es que creo que Marco Ortega está haciendo de manera correcta en regresar las asambleas, porque la gente convive. Nada, estoy muy contento, muy feliz, fue una jornada muy especial, hubo una gran convocatoria, vino mucho panista a votar y eso pues me da mucha felicidad. Felicidad por ver la Casa Pan llena, felicidad porque es a través de una asamblea, es por votación, que es lo más democrático que puede haber. Me siento feliz porque al ganar, gano y tengo validez, porque no fue una designación, porque no fue que se haya llegado por medio de una planilla ya de unidad, sino que se hace a través de la voluntad de los panistas. Ahorita por lo pronto lo voy a resumir en dos grandes eventos. El primer evento es unificar al partido. Tenemos que estar juntos porque si el pan sale unido, sale muy fuerte. Sabemos trabajar, hemos sido funcionarios públicos y cuando el pan gobierna, el pan gobierna muy bien. Lo hace muy bien es cuando Zamora crece. La segunda parte es ese reencuentro con la ciudadanía. Hubo un alejamiento con la ciudadanía, la defraudamos, hicimos mal las cosas, la ciudadanía lo vio y se retiró. Ahora lo que vamos a hacer es que esa ciudadanía nos vea trabajar, vea que estamos haciendo bien las cosas y que se reconcilie con nosotros para salir y en el 2021 sí tener muy altas expectativas de volver a ser gobierno. Lo que se hizo mal fue apostarle a grupos. El pan, ¿qué siempre ha sido? Ha sido por sus principios, por sus valores, por su mística. Cuando uno se preparaba, se capacitaba y vivía el estilo de vida panista, no nos preocupaba a quien fuera, porque lo iba a hacer muy bien, porque traía esos buenos principios, esa buena moral. Abandonamos nuestra mística, abandonamos nuestros valores, abandonamos nuestros principios y nos perdimos. Y empezamos a invitar otros partidos, empezamos a hacer cosas que no deberíamos de hacer porque no están en nuestro ADN. ¿Qué hay que hacer? Volver a la historia. A la esencia. A la esencia, a la raíz. Nutrirnos, fortalecer nuestros principios, nuestra mística. Una vez que lo hagamos, la ciudadanía se va a identificar. Porque el pan, no me queda duda, que fue quien enseñó al Zamorano a votar. Fue el que enseñó al Zamorano a la democracia. Susana dio una pelea muy buena. El margen fue cerradísimo. Daniel, todo mi respeto también. Fue un muchacho que le echó muchas ganas, que le apostó a sus años de panistas, porque él es de los que tienen más años en el partido. Pero te voy a repetir, contento, porque fue la mayoría de los panistas. Porque fue mediante un acto democrático el que salió el vencedor. ¿Y qué va a hacer después? Unificarnos. Juntarnos, platicar y salir en unidad. Si salimos todos juntos, el partido va a volver a ser lo que era para Zamora. Es la única opción. Y vamos a echarle muchas ganas, porque tiene que ser así. Zamora tiene que volverse a pintar de azul. ¿Sí? Y por qué no, vamos a ir también por el Estado. El Estado ya necesita volver a pintarse azul, para que vean cómo gobiernan los panistas. Lo hacemos y lo hacemos muy, muy, muy bien.